Cante adorarle, ven, abre tu corazón a Él, ven, antes nosotros no estamos, ven, ante la majestad, de Dios, ven, desolvame a adorar, ven, ven, abre tu corazón a Él, ven, antes nosotros no estamos, ven, ante la majestad, de Dios, ven, ven, es hora de adorar, ven, ven, abre tu corazón a Él, ven, antes nosotros no estamos, ven, ante la majestad, de Dios, toda lengua, toda lengua confesará que Dios, las rodillas se volván, y un tesoro eterno tendrá sed, si escoge su amor, toda lengua, toda lengua confesará que Dios, las rodillas se volván, toda lengua, toda lengua confesará que Dios, las rodillas se volván, y un tesoro eterno tendrá sed, si escoge su amor, ven, desolvame a adorarle, ven, desolvame a adorarle, ven, abre tu corazón a Él, ven, ven, ante su corazón a Él, ven, ante su corazón a Él, ven, cuente su corazón a Él, ven, ven, ante la majestad, de Dios, ven, ante la majestad, de Dios, toda lengua, y toda lengua confesará que Dios, Las rodillas se doblarán El tesoro eterno que trance Se toque su amor Toda vez la confesará que Dios Las rodillas se doblarán Toda vez la confesará que Dios Las rodillas se doblarán De un tesoro eterno que trance Se toque su amor Toda vez la confesará que Dios El tesoro eterno que trance 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 Jesús, tú eres rey Señor, tú eres rey Jesús, tú eres rey Te adoramos, te adoramos 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 Tú eres rey, oh, tú eres rey Jesús tú eres rey, Jesús tú eres rey Oh, puede ser Oh, puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Tú eres Tú eres Tú eres Rey Todo Todas las naciones, Señor, te reconocerán, Señor, que tú eres el Rey Todas las naciones, Señor, te reconocerán, Señor, que tú eres el Rey Todas las naciones, Señor, que tú eres el Rey Todas las naciones, Señor, que tú eres el Rey Todas las naciones, Señor, que tú eres el Rey ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!